Buenas noches, bienvenidos a este miércoles de podcast en Flix & Fierce. Hoy con un invitado de lujo, Sebastián Caicedo, actor profesional colombiano. Sebas, bienvenido. Jaime, muchísimas gracias por la invitación. Qué rico poder estar aquí en tu espacio, un espacio de cine, para hablar de cosas que tanto nos apasionan. La primera película que me marcó, sobre todo por la historia, por lo que trasciende, por lo que me marcó en esa época fue La vida es bella. Digamos que en esa época que existía ni qué reality, ni qué nada. Y cuando cuentan la manera de la Segunda Guerra Mundial, de que el padre se inventa, como que todo es un juego. Uy, eso creo que le pone todo. Me acuerdo del guión y me pone la piel de gallina, porque pues es una realidad disfrazada que, bueno, cuántas historias pasaron en esa época, ¿no? Ese es un género drama. Esa es la primera. En muchos años después hubo otra que me marcó muchísimo, porque digamos que me recordó a mi madre en busca de la felicidad con Will Smith. Mi mamá fue una mujer cabeza de familia, cabeza de hogar, y nos sacó adelante a mi hermana y a mí como con un sacrificio, como con un tesoro, que pues al ver a este hombre que hace lo que sea por su hijo, hasta que sale adelante y la logra, uy, a mí eso me marcó y dije, ahí está mi mamá pintada. Eso fue como algo que me marcó. Y para hablar de una película más actual, Uy, The Joker. The Joker es como que tienes toda la fantasía de que era Batman, de lo que era el Guasón, y traer todo eso a volverlo más humano, a volver una historia como más real, de por qué este tipo llegó a ser lo que fue, por qué tan macabro, y justificarlo, porque al final tú dices, pucha, este man tenía toda la razón, para mí un guión increíble, y pues digamos que son tres películas que me marcaron en momentos diferentes de mi vida. Sí, y hablando de Joker, o sea, eso es, me recordó mucho a una película de Martin Scorsese que se llama Taxi Driver, que es con, que es con este, Robert De Niro. No, Robert De Niro. Robert De Niro, y, o sea, es lo mismo, yo vi, yo veía eso y era como, entonces esa película se pudo haber llamado, cualquier otro nombre, y quitarle el logo de DC Comics, y no, o sea, porque es un drama perfecto, esa película es genial. ¿Y cómo te lleva, cómo te lleva, y a justificarlo, ¿no? Ahorita se usa mucho ese modelo, sobre todo en las series, que es como el antihéroe. No, y tú sientes empatía por el personaje, o sea, tú dices como que, no le peguen, o pobrecito, y vas a ver, y es un psicópata, o sea, es el peor enemigo de Batman, entonces como que, pero eso es una buena dirección, ¿cómo lograr que un personaje malo, lo quieran el público? No, este actor logra, esos gags, lo de la risa, que es como una risa nerviosa, y que todo el mundo, o sea, eso no es fácil, créeme que mantener esa risa creíble, bueno, por algo se ganó un Oscar. Bueno, tantos premios que se ganó. Sí, exacto. Bueno, vamos a ver la otra, por esto, ah, bueno, hablando, seguimos hablando de cine, ¿cuál es tu género favorito, de cine? Bueno, siendo actor, me encanta ir al cine a divertirme, no te voy a decir que la comedia, ni mucho menos la romántica, pero me encanta la ciencia ficción, con acción, no sé, me gusta ir a ver, guerra de las galaxias, me encanta ir a ver, algo que, como que me saque de la realidad, que crea que es, que como que es posible, rápido y furioso, tampoco te puedo decir que es como el mayor referente, pero, como algo que yo sienta que, guau, me ha abatado, no sé, este tipo de cosas, que, que, ahorita no me acuerdo muchas, porque son muchísimas, pero, ese es como el género que me ha dado. el de ciencia ficción, que te, que te saque de esa, que te lleve a esos mundos creados por los directores, de su merezca. Sí, algo que no exista, algo que, alguien, no sé, terminé, no sé, todo este tipo de cosas que no, simplemente se deje llevar, y no, porque cuando, ves un cine mucho más real, empiezas a meterle más, ah, no, pero es que yo no hubiera hecho esto, ah, pero, en cambio, en la ciencia ficción, cabe todo, tú, 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 tú puedes pasar cualquier cosa, y te lo crees, entonces, eso me parece chévere. Ah, no, bueno, súper, si me preguntás. El tuyo es terror, me imagino. Si me preguntas a mí, el terror, el terror es mi género favorito, el, bueno, pero como te contaba, es el thriller psicológico, donde se manejan, esos temas, que no, pues, sin mostrar la sangre, sin, sin esos sustos baratos, que, que se usan ahorita, donde, te mantienen la música, y de repente, bum, te suben el volumen, o te ponen una cara yo pienso que el terror debería llevarse desde el guión ¿sí? desde cómo tú empatizas con los personajes con el público o sea que la gente sienta ese sufrimiento que está sufriendo el personaje con cualquier con cualquier cosa que no sepas hasta el final quién era el asesino por ejemplo ese suspenso como lo hacía Hitchcock que jugaba con esas jugaba con la mente eso es mi segundo género preferido el thriller sí, me encanta, me encanta que te ponga a pensar thriller psicológico, exacto bueno, y ahora que estamos hablando de terror ya que tocamos ese tema ¿tienes alguna película que tú te recuerdes que te haya marcado, que te haya asustado así que te acuerdes ahorita? pues, no sé si voy a decir que estoy tan viejo pero el exorcista yo creo que cuando salió para mí eso fue ver esa cabeza así ir a ir y caminar en el techo la cosa además porque porque es más o menos el terror que a ti te gusta no era el típico no sé Halloween o ese tipo de cosas sino sino por situación además que en esa época que que se vio pues estaba también la parte religiosa era otra época del mundo entonces había muchos tabúes en muchas cosas un exorcismo pues no era algo como tan fácil de hablar y de digerir entonces creo que por todos esos tabúes y por todo lo que pasaba en el momento creo que ha sido la la película que más me ha marcado en terror no solo a ti a mucha gente es la número uno pues hasta ahora nadie le ha podido desbancar al exorcista nadie yo hice un video bueno los jóvenes a muchos ni saben que es eso sí hoy o van y dicen no pues no da miedo porque vomita entonces da asco pero es que no van más allá como tú dices de la creación del personaje de los tabúes de la iglesia por ejemplo a mamá soltera pobrecita o sea ella lidiando con todo eso no hay una figura como masculina en el hogar entonces esos miedos se transmiten al espectador o sea el espectador te dice yo qué haría en esa situación y lo pones en esa encrucijada y ya lo estás asustando sin necesidad de mostrarle nada uno ya se asusta de solo lo que se imagina que podría llegar a pasar y al final pues le ya al final le pones la la cabeza giratoria que eso ya es un plus y el papel de esa niña que increíble ¿no? sí tenía 12 años Linda Blair cuando hice ese papel yo no sé o sea o sea cómo 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 hacían en esa época para pues para lidiar con para lograr eso con eso sí yo creo que pues de creo que hubo otra también sobre todo también por la época que la vi que no existía casi ni los celulares ni nada ni todo este mundo digital que era la bruja de Blair uy sí que era como medio documental que uno siempre quería es ese suspenso ¿no? que te tiene todo el tiempo ya quiero ver la bruja y nunca la ves pero te estás pegado del miedo y del techo todo el tiempo y esa y esa tuvo una una buena que o sea que fue yo creo que la pionera en ese en ese formato de found footage de que o sea rec y todas estas se basaron en ella en Blair Witch y te acuerdas la campaña que hicieron ellos para para publicar esa película para publicar sí o sea que creían que era verdad o sea que se habían perdido esos tres sí como que había sido verdad en todos lados y mucha gente empezó a sacar anécdotas y se creyeron en el cuento como no había internet o sea si había internet pero no era tan tan viral como ahorita no y no había la posibilidad que haya ahorita porque había internet pero en un computador pero es que ahora internet tú lo tienes en tu móvil entonces es otra cosa la tienes en acceso directo pero en esa época no sí, exacto tú ves ahorita no, son mentiras pero en esa época se comían el cuento iban al cine porque esa era otra cosa que ver una película en cine es muy diferente ahora verla en estas plataformas digitales y pues se comían el cuento iban a ir a la película eso sí te quiero decir yo soy amante de ir a cine a mí obviamente qué rico ver Netflix arronchado con la esposa o sea plan de visita de domicilio delicioso pero no hay nada como ir a ver una buena película en una sala de cine eso sí no lo cambio por nada sí, o sea es que el sonido o sea la pantalla todo toda la experiencia todo la mística no, eso es otra cosa un nivel sí, exacto pero bueno eso y el teatro es lo que nos tiene ahorita pues lastimosamente este momento del mundo alejados exacto sí, lastimosamente ahorita no cancelaron lo del cine y bueno pero ha cogido más fuerza lo de los Netflix y todas estas plataformas digitales sí, se fortalecieron los que pues los que tenían la herramienta mientras otros pues tocó darle tiempo al tiempo pero bueno yo creo que el cine nunca se va a acabar o sea por mucho por mucho Netflix y mucha vaina que haya no se va a acabar el ser humano siempre va a tener la necesidad de estar contando historias y por más allá de que existan todas estas plataformas y por más que exista ir a cine es un plan ir a cine llevar a los niños a ver la última película de Disney o uno ir a ver con la novia el que le está cayendo a la chica y le dice oye que te invito a cine eso ya es un plan plan por excelencia eso no no se va a acabar nunca aunque sabes que plan era muy chévere antes muy noventero era de ir a alquilar la película digamos el Blackbuster ese era otro plan pues Blackbuster hermano quien no estaba cual era el Betatorio todas esas tiendecitas te acuerdas que tenían y te decían la traes mañana o al día o a los dos días eso era un plan que tú ibas a ni siquiera era en CD era un VH VHS y Beta yo empecé con Beta pues a mí me contaban mis primos ¿no? yo no soy tan viejo no, eso era un planzazo pero bueno y ahora es poner la película y ya se perdió toda esa ya simplemente es prender el televisor que se conecte el Smart TV que haya internet y chao te fuiste y bueno yo ya tengo mi colección de VHS y de Blu-rays por si acaso ¿en serio? sí tengo varias ahí de horror y todos los géneros y una de mis favoritas una de las sagas favoritas es la de Rocky ah no hombre pues es que eso es un clásico no, o sea sí o sea eso es una de mis sagas fue yo crecí con Rocky IV o sea eso fue una película que a mí me la pusieron me la compraron tenía como 7 años y me la ponía a ver y la volvía y la volvía a poner y Rocky va más allá de una película de boxeo yo siempre que le digo a alguien le recomiendo a Rocky me dicen no pero eso es de boxeo eso es violento no, véanla no, mírenla 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 la uno para mí por todo lo que conlleva de entrar a conocer su historia el por qué y de dónde sale a lo que llega es increíble si no este salón ahí es demasiado bien cuando fui a Estados Unidos y estuve y conocí lo de la escena de las escaleras y de Filadelfia hiciste hiciste la corriste la intenté alcancé a llegar pero no me corrí los 5 kilómetros que se corrió Rocky antes de llegar y la estatua todavía la tienen ahí cierto creo que la movieron sí, sí, sí toda está allá ah bueno perfecto bueno Sebas y bueno hablando de terror te pregunto te gustaría en algún momento hacer terror claro mira yo he hecho dos películas en mi vida he hecho muchas series hace muchos años pues hacía novelas cuando se hacían novelas tuve oportunidad de hacer una película medio de suspenso que se llama La Captura era más medio Webster medio Webster colombiano y en México hice una saga como alusiva al Chapo Guzmán que era acción pero terror nunca he hecho y suspenso y sí me gustaría hacer algo así algo así chévere más bueno la mejor colombiana que era La Cara Oculta ah La Cara Oculta así que en un closet algo así sí sí muy bueno sí eso hacía las mejores colombianas para mí en suspenso pero ¿tienes alguna película favorita colombiana? ¿tú digas? sí claro La Estrategia de Caracol es clásico y buenísimo clásico más que era un cine muy no sé es que no digo que ahorita no haya buen cine claro que hay buen cine pero digamos no sé si es por lo que soy actor entonces lo que me marcaba en esa época antes de ser actor antes de estudiar antes de saber cómo se hacía cómo esto entonces son historias que La Estrategia del Caracol Golpe de Estadio o sea como que ese tipo de cosas pero actuales la cara oculta soy más de ese tipo de cine a mí digamos la comedia me gusta por ir a reírme un rato pero no creo que es el género más el terror el suspenso y la comedia es lo más difícil de hacer sobre todo la comedia o sea hacer reír la comedia fina ¿no? que no es el chiste fácil sino por situación eso es un chiste bien logrado es difícil sí el drama yo creo que es el más fácil pues entre comillas el más el menos difícil por decirlo así pero la comedia es la más difícil y el terror o sea esas dos van de la mano la comedia y el terror la de la guaca me pareció también muy chévere pues por lo que era la historia soñar no cuesta nada soñar no cuesta nada ¿sabes cuál es muy buena? me parece pues porque uno sabe la historia real ¿no? ¿te gustó Satanás? ¿cuál? ¿Satanás? ¿te la viste? sí mira que también me gustó además que pues es un actorazo o sea un actorazo y pues también ahí sí puedo decir que no soy tan viejo para saberla para haber vivido la historia real pero pero sí no eso es muy buena sí una de las favoritas también Alcázar que yo tengo es tu por lo menos la favorita sí, sí está muy bien hecha y es el mismo director de creo que es el mismo director de La cara oculta si no estoy mal tengo tendría sí entonces ahí no está Gabriel y no no recuerdo pero es muy bueno bueno este que otra cosita bueno ya sabemos que te gustaría hacer terror si tenemos la oportunidad de trabajar algún día claro hay que hacerlo hay que hacerlo yo estoy escribiendo un guión de terror para un corto pero 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 sí hay que hacerlo o sea hay que llevarlo a cabo y es un terror como te digo un terror psicológico y buen guión y entonces hay que meterle duro a eso entonces tenemos ese objetivo yo te había dicho o sea cuando a mí me encanta estar creando y si hay la posibilidad de hacerlo lo hacemos o sea ahorita por ejemplo por la pandemia ha sido muy difícil hacer cualquier cosa muchos por ejemplo casting a mí me han estado llamando de México para que regrese la verdad me da mucho miedo y hemos tratado con mi equipo digital como de empezar a generar contenido sobre todo pues en nuestras redes sociales pero hacer algo chévere entonces porque si no queremos hacer como lo que hemos hablado ahorita como el típico chiste o simplemente como por es que no me gusta juzgar a nadie porque yo siento que todo el mundo maneja sus redes sociales o su contenido como lo desea hacer pero yo no quisiera hacer como ese chiste fácil o esto sino si quisiéramos con mi esposa pues hacer un contenido mucho mucho mejor entonces justo estaba en una reunión ahora y estamos hablando de eso ver como por medio de las posibilidades que tenemos ahorita poder hacerlo entonces dijo Jaime si ahí está la invitación solo es que pongámosle el oderol y a trabajar así será apenas terminemos el guión le damos de una bueno este otra cosita por acá ah bueno este es un tema que también tratamos acá en el canal porque te cuento que se llama Flicks and Fears es un nombre pues un poco internacional por decirlo así un poco en inglés entonces es cine y terror pero no el terror como lo hemos mencionado a ratos sino temas como paranormales entonces aprovechando que estás acá te quería preguntar si alguna vez en tu vida has tenido alguna experiencia paranormal por decirlo así si como algo fuera de la realidad si bueno yo creo mucho en las energías creo mucho en que existe vida en otros planetas no podemos ser los únicos en un universo tan grande más allá de que me hayan asustado que me hayan cerrado una puerta o cosas así que yo pues generalmente como que uno le pone como el como que ah eso fue el viento o no sé tengo un un recuerdo con mi hermana en un jeep de mi papá yendo a la finca chiquitos en que íbamos jugando en la parte de atrás y que se abrió la puerta del jeep era un un FJ Cruiser de Toyota de los viejos que se abría como la puerta así y estábamos jugando y yo sentí que yo me fui y a veces con mi hermana lo hemos comentado y ella me dice que que si fue verdad que 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 estábamos jugando y pasó yo sentí que yo me fui pero también sentí que algo me volvió a meter no sé si era algo que no me no me tocaba o bueno no sé pero sé que no me lo soñé porque es un recuerdo que tengo muy muy grabado y cuando lo he comentado con mi hermana hace muchos años no hablamos de eso pero pero ella se acuerda y me dice si eso eso pasó y y no sabemos que haya sido entonces pues no sé si más allá de paranormal o Diosito me dio otra oportunidad o qué pero si fue algo muy muy extraño es una experiencia definitivamente o sea no te tocaba literal no me tocaba no me tocaba total o sea que es que me acuerdo la seguridad de esa camion de eso era muy fácil o sea yo me acuerdo así wow y y me acuerdo cómo se abrió esa puerta o sea yo sé que estaba molestando con mi hermana yo era muy inquieto bueno sigo siéndolo pero en esa época no me calmaba nadie y como que sentí como que me fui para atrás y ya sabía que iba para afuera del carro pero algo pasó iba muy rápido o sea como a quantum no sé no no creo en esa época carrito de esos que podía ir en su vida al máximo por ahí 60 pero pues a 60 tú te salís del carro y te mataste sí obvio y eras un niño ¿no? y eras un niño todavía eras un niño o sea un niño mira no podía tener más de 7 8 años ah no y si venía otro carro atrás mejor dicho ah no si venía otro entonces creo que si si no fuera porque que lo he hablado con mi hermana y que ella sí me corroboran que se abrió la puerta pues uno puede meterle la lógica y decir que fue que mi papá frenó y me fui otra vez para adelante o algo así entonces algo como paranormal más allá de ver como un fantasma o un espíritu sentir energías o algo siento que eso para mí fue algo que me marcó tu amigo genial bueno gracias gracias por aceptar la invitación una buena charla eh quedamos entonces pendientes con lo del proyecto y nada que sean muchos éxitos de lo de adelante no Jaime a ti muchísimas gracias por invitarme que momento y que tiempito tan rico sobre todo como salir un poquito ahorita de la realidad pues para la gente que no sepa Jaime estuvo con nosotros en nuestro matrimonio fue el encargado de esa gran por dicho casi película porque la gente que entra a nuestro canal de YouTube y ve eso y dice oiga pero su matrimonio fue una película y bueno la película la hizo aquí Jaime él fue el encargado de hacerla así que nosotros estaremos siempre eternamente agradecidos además por la calidad humana que eres por el amor y el profesionalismo que le pusiste y por eso mismo te digo desde ya que qué chévere poder de verdad compartir algún día un proyecto pues mucho más profesional en la parte digamos seria de nuestras carreras que chévere que de verdad podamos realizar este corto y a lo mejor algún día un largo no sé a mí me gusta soñar la gente que me conoce sabe que esa es una de mis frases insignias se vale soñar y si uno el día que lo deje de hacer ese día mejor apague y vamos así que Jaime muchas gracias por la invitación y sabes que aquí siempre estamos a la orden para lo que necesites muchísimas gracias a ti y bueno hasta la próxima hasta la próxima la próxima Gracias por ver el video.